Yo soy un negrito fino y fino fino pero muy fino Yo tengo argancia que a mi me tratan como un cochino, guardia, no lo deja entrar, guardia, porque es un ladrón, guardia, es un atajón, guardia, un chinvergüenchón, guardia, no lo deja entrar, guardia, se coge lo ajeno, guardia, no lo deja entrar, guardia, porque es un ladrón, guardia Y a ella le dicen, como él le decía, apaga la luna y zamba que ya viene el día Y a ella le dicen, como él le decía, apaga la luna y zamba que ya viene el día Y el cumbaco es la pastora, túa, túa y sí señora Y el cumbaco es San José, túa, túa y ya se fue Y el cumbaco de San Juan, túa, túa y ya se va Y el cumbaco es la pastora, túa, túa y sí señora Y el cumbaco de San Juan, túa, túa y ya se va Y el cumbaco es San José, túa, túa y ya se fue Y el cumbaco es la charneca, tiro, piedras y macetas En el corral de mi casa hay guayabitas del Perú Que cuando voy a comérmela, que cuando voy a comérmela Me hace el estómago, currucucutú Como nací muy tostado, a mí no me tiran nada Pero a donde encontraré, pero a donde encontraré Una negrita bien tostada, no lo deja entrar Guardia, porque es un ladrón, guardia, no lo deja entrar Guardia, es un sinvergüenza, guardia, no lo deja entrar Guardia, porque es un ladrón, guardia, no lo deja entrar Guardia, es muy atacón, guardia Y a ella le dicen, como él le decía Apaga la luna y zamba, que ya viene el día Y a ella le dicen Como él le decía Apaga la luna y zamba, que ya viene el día Y el fumaco es la pastora Tua, tu hay, mi señora Y el fumaco de San Juan Tua, tu hay, ya se va Y el fumaco es San José Tua, tu hay, ya se fue Y el fumaco es la pastora Tua, tu hay, mi señora Y el fumaco es San Juan Tua, tu hay, ya se va Y el fumaco es San José Tua, tu hay, ya se fue Y el fumaco es la charneca Y los piedras y macetas Yo soy un negrito fino y fino y fino Pero muy fino Con muchas circunstancias Que como no tengo arrogancia Que a mí me tratan Como un desgraciado